Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Quiero Dinero. Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy les voy a platicar de una página de encuestas donde nos dan un bono tan solo por loguearnos. Y el mínimo de pago es de 2 dólares. Además, está pagando por medio de PayPal. ¿Quieres ver de qué se trata? Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Lo único que tienes que hacer es pinchar el botón donde dice Registrarme y rellenar la información que te está pidiendo. Es un formulario muy sencillo con los datos generales donde te van a pedir tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, el país donde eres, tu código postal, rellenar un captcha para demostrar que no eres un robot y darle en donde dice Enviar. Así de sencillo vas a estar registrado en Surveywork. Si te envían un correo para confirmar tu dirección de correo electrónico hay que ir y pinchar en el enlace que nos envían. Una vez que hacemos esto podemos loguearnos en nuestro panel y vamos a tener estas opciones para poder contestar encuestas. Vamos a tener diferentes opciones como encuestas diarias y los diferentes paneles donde vamos a poder contestar encuestas. También sugiero que podamos rellenar nuestro perfil de forma inmediata para aumentar la posibilidad de tener encuestas. Te recomiendo ver el video de El Perfil Ideal que por supuesto también encontrarás el enlace en la descripción del video para que de esa forma tengas una mejor idea de cómo llenar un perfil y tengas más probabilidades de que te lleguen más encuestas. Esta página está pagando por distintos medios. Nos vamos a la sección donde dice Redimir. Está pagando por medio de Paypal. Está pagando por medio de Paisa. Tarjetas de Amazon. Neteller. Y algunas opciones como para hacer donaciones por ejemplo a la UNICEF. Estos vales de recarga CISEN que la verdad no conozco. No sé para qué sirven. Tarjetas de Xbox. Entonces es una página muy completa. Es una página también donde podemos adquirir una membresía. Aquí vamos a pinchar donde dice Premium y vamos a ver los beneficios que nos da tener una membresía en esta página. La membresía cuesta tan solo 9 dólares y 99 centavos, 10 dólares al año. Y con esa membresía de 10 dólares al año vamos a tener los siguientes beneficios. Vamos a poder ganar un 20% más por cada encuesta que contestamos. Vamos a ganar también si es que invitamos a algunos amigos 50 centavos siendo Premium ya que si somos estándar. Pues ganaremos 30 centavos por cada persona que se registre con nuestro enlace y se convierta en un usuario válido. ¿Qué quiere decir un usuario válido? Bueno pues que trabaje dentro de la página, que conteste sus primeras encuestas, que consiga. Me parece que son por lo menos 50 puntos y será un usuario válido. Además el bono diario que les comentaba. Si somos un usuario estándar nos va a dar 2 centavos todos los días, todos los días. Tan solo por loggearnos nos van a dar esos 2 centavos. Pero si somos un usuario Premium nos van a dar 7 centavos al momento de loggearnos todos los días sin tener que hacer nada más. Además si alguno de nuestros invitados adquiere la membresía Premium, somos un usuario estándar o un usuario regular. Nos van a dar 1 dólar y 70 centavos. Pero si somos Premium nos darán 3 dólares y 40 centavos. Además el tiempo en que nos envían el pago a nuestra cuenta es mucho más rápido. Así que eso es cuestión de que consideremos si nos conviene ser un usuario regular o ser un usuario Premium. Les decía que el pago se ve afectado también el tiempo de pago. Si somos un usuario regular nos tardarán entre 4 o 5 semanas en pagarnos. Y si somos un usuario Premium nos van a tardar tan solo 3 o 5 días. Así que yo he decidido convertirme en un usuario Premium prácticamente desde el principio que entré en esta página. Actualmente ya he logrado cobrar. Les voy a mostrar mi prueba de pago de esta página. No recomiendo que retiren en cuanto tengan los 2 dólares porque les va a quitar una gran parte de ese dinero las comisiones. Yo pedí este pago tan pequeño de 2 dólares porque quería comprobar que está pagando y que ustedes pudieran ver que está pagando esta página. Bueno pues ya estoy dentro de mi cuenta de Paypal. Dice que la empresa que me envió el pago es Surveywork. Aquí está el correo del cual he recibido el pago. La cantidad total que pedí fueron 2 dólares y 6 centavos. Me quitaron 44 centavos de comisión. Ya les digo que no vale la pena pedir un pago tan pequeño porque pues se va a gran parte en la comisión. Y de esos 2 dólares y 6 centavos me ha quedado disponible 1 dólar y 62 centavos. El pago lo recibí el 30 de agosto de 2017 a las 7 y 4 de la noche. Así que bueno pues es algo bastante simple esta página. No hay mucho que explicar simplemente hay que rellenar nuestro perfil. Para rellenar nuestro perfil simplemente vamos a la sección inicio y es aquí donde vamos a poder rellenar nuestro perfil. Aquí nos dan algunos tips donde dice lectura recomendada. Nos dan algunos tips de cómo podemos rellenar nuestro perfil. Y también aquí donde dice completa tu perfil vamos a poder completar nuestro perfil para que como les digo nos lleguen más más encuestas. En la sección mis datos vamos a tener todos nuestros datos. Y algo importante es que los datos que nosotros introducimos al registrarnos no se pueden cambiar y hay que tomar eso en cuenta. Si queremos cambiar alguno de estos datos vamos a tener que escribir a soporte y especificar qué dato es el que queremos cambiar. Así que sugiero que lo hagamos desde el principio de la forma correcta. Que pongamos algunos datos que recordemos. Que primero veamos el perfil ideal para que de esa forma pongamos nuestros datos correctamente desde el comienzo. Cada uno de estos paneles vamos a encontrar distintas encuestas. Podemos estar revisando cada uno de estos paneles. Y en cada uno de estos paneles encontraremos nuevas oportunidades para contestar encuestas. La verdad es que es una página bastante simple. No hay mucho más que explicarles, no hay mucho más que decirles. Si he olvidado algo por favor déjamelo en la caja de comentarios que con gusto estaré respondiendo. Y bueno pues ahora solamente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet. Dale like a este video, comparte lo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Mucha suerte y hasta la próxima.